Desde el punto de vista de la medicina, ¿cuál sería? Mira, ya ahorita con el tiempo, ya casi dos años de estar practicando la urología, de tener contacto con los pacientes de litiasis renal, llegan al consultorio y tú aprendes constantemente de ellos, ¿no? De repente dices, doctor, es que la vez pasada se me atoró una piedra, me tomé el té fulanito de tal y lo arrojé. Sí, entonces ves que esos comentarios van aumentando, hay, no recuerdo el nombre de los tés, hay uno que le llaman la sangre de Cristo, uña de gato, uña de gato, o sea, no hay uno así como en específico, pero cada uno trae ahí su remedio casero, ¿no? Sí. Y te voy a decir, o sea, sí es real, ¿sí? O sea, es real, o sea, pasa, sí lo arrojan, pero esto depende, o también como el agua de piña, son alimentos o bebidas que alteran el pH de la orina y esto permite desintegrar algunos tipos de piedras. Y eso es en algunos organismos. En algunos organismos, no funciona igual para todos. Los podrías tú llamar. Como recomendación importante, porque también me ha tocado que esos pacientes que son formadores de piedras constantes y se toman el jugo, la hierba, por ejemplo, con un tiempo prolongado, han empezado a mostrar datos de insuficiencia renal. ¿Y cómo se da esto? Porque las dosis no son controladas, ¿sí? Las dosis que toman no son controladas con un medicamento que pasa por un proceso verificado, con un gramaje específico, con un horario establecido para que no te haga, y un tiempo de toma, ¿no? El té, podemos tomar, no sé, te dicen hierve tres hojitas, o sea, ¿cuántas son tres hojitas? Sí, sí, sí. Y si son hojitas grandes, ¿no? Entonces, la cantidad va más allá. Entonces, eso es lo peligroso de los test, ¿no? Que no tienen un punto de partida en cuanto a la cantidad necesaria. Entonces, puede ser la dosis de toxicidad. Ok. Y entonces, algo que parece bueno termina en un futuro. No tan bueno. Sino no tan bueno para el paciente. Pues, tu opinión, para pronto.